Esta es la PCB para este proyecto y como puedes ya ver, esta vez tenemos una PCB flexible. Y parece un poco extraño, pero es exactamente lo que necesito para el proyecto de hoy, ya que estamos haciendo un altavoz planar. Así que con los servicios de PCBWay he pedido estas increíbles PCBs para seguir con mi idea. Los auriculares con altavoz planar son bastante caros, así que sería genial hacer uno casero. En este video les cuento que son los altavoces planares y la diferencia entre estos altavoces y los normales de cono. Y luego os enseño que necesitamos para este proyecto, diseñamos la PCB que sea adecuada y finalmente armamos el altavoz y probamos sus características. Estoy compartiendo todos mis diseños de forma gratuita, así que si quieres apoyar mi trabajo, encontrarás los enlaces debajo para mi página de Patreon. De esta manera podrías tener tus propios auriculares con altavoz planar, pero mucho más baratos. Y obviamente una vez que haga funcionar el altavoz, también diseñamos una carcasa para poder construir unos auriculares planares caseros también. Así que vamos a empezar. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Muy bien, este es un altavoz normal. Y cualquier altavoz debería tener un imán permanente, una membrana y algún tipo de bobina que suele estar alrededor de este imán. Y aplicando una señal a esta bobina, creamos un campo magnético y movemos la bobina junto con la membrana, o llamado el cono del altavoz. Y este movimiento crea ondas de presión, y así es como creamos sonido. Ahora para los altavoces planares, en vez de tener un imán redondo y la bobina a su alrededor, tenemos imanes planos y las bobinas son en 2D. Quiero decir que están planas sobre los imanes. Y para tener estas bobinas 2D, estoy usando PCBs flexibles. Básicamente, esta PCB se quedará entre los imanes planos y vibrará, creando el sonido. De hecho, fijamos los imanes algo así. Podría ser diferente, pero en mi caso los he diseñado así con 7 imanes arriba y 7 debajo, creando esta forma de campo magnético. Los imanes tienen la misma polaridad, pero colocados juntos, crean un campo magnético como este, en el medio, con picos positivos y negativos. Y si miramos mis PCBs, también podemos ver 7 líneas en las posiciones de cada par de imanes. Y como puedes ver, las bobinas empiezan aquí, luego hacen un bucle, luego otro, y así hasta completar 15 bucles. Así que de este lado la corriente va hacia arriba, aquí hacia abajo, aquí hacia arriba y así sucesivamente, y así creamos un campo magnético como este. Es por eso que usamos PCB flexible y no podemos usar una bobina en una PCB de placa dura como en otros proyectos anteriores, como por ejemplo esta otra PCB. Esta placa flexible estará sujeta entre dos partes impresa en 3D, así que estará tensada y tendrá los imanes arriba y abajo. Entonces, para diseñar la PCB, empezamos con la medición de los imanes. Estoy usando unos imanes de 50 milímetros de largo, 4 milímetros de ancho y 2 milímetros de grosor. Decidimos el tamaño de la membrana y con eso, el contorno de la PCB, que será de 76 milímetros de diámetro. La PCB debe estar tensada por todos los lados, así que le ponemos estas vías de 3 milímetros. Empiezo a enrutar las pistas verticales con un grosor de 0.25 milímetros y un espaciado de 0.2 milímetros. Y PCBWay es más que capaz de hacer este tipo de especificaciones. Luego ponemos las pistas curvadas. Acabamos el bucle y le ponemos dos pads en la parte trasera y estos pads serán la entrada del altavoz. Le ponemos un plano de cobre con 4 milímetros de espaciado y la PCB está lista. Pero de hecho no ha sido tan fácil y esta sería la cuarta versión. Tuve que pasar algunas horas diseñando esta PCB. Y el grosor de la pista es muy importante, ya que nos dará la impedancia de este altavoz. Usando una calculadora he aproximado una resistencia de 20 ohmios, que ya es un poco alta para un altavoz. Básicamente sabemos la longitud de las pistas, el grosor del cobre está en la página de PCBWay y también tenemos el ancho de la pista. Así que usando una calculadora online obtuve estos resultados. Pero luego en la vida real la impedancia es un poquito más alta como puedes ver. Tener la impedancia más alta hará más difícil manejar un altavoz de este tipo, ya que necesitamos más potencia del amplificador. Pero bueno de todas formas saca los archivos Gerber y vas a PCBWay.com. Haz clic en el botón de PCBs flexibles y luego le das clic en pedir ahora. Le ponemos el tamaño de la placa y la cantidad de PCBs. Y en mi caso he dejado las otras opciones por defecto. Pido la PCB y en solo unos días recibo mis placas, junto con algunos regalos de PCBWay. Que por cierto, esta pieza transparente impresa en 3D se ve increíble ¿verdad? Parece incluso más lisa que una pieza hecha con molde. Pero bueno, ya tengo mis PCBs. Es hora de hacer el altavoz. Entonces para hacerlo necesitamos los imanes, la membrana de PCB, un poquito de superglue y las piezas impresas en 3D. Y también estoy trabajando en el diseño de los auriculares. Pero primero quiero hacer el módulo del altavoz. Entonces hice esta parte para que tenga siete ranuras para los imanes y también unos agujeros para que el aire pueda fluir. Y el otro lado es igual, pero uno tiene agujeros y el otro tiene pasadores, para poder unirlos. Así que toma 14 imanes y marcamos la polaridad. En mi caso hago una línea roja en cada imán. Y ahora asamos un poco de pegamento y los colocamos dentro de las piezas 3D. Empiezo por los imanes con la línea roja hacia arriba. Y una vez se seca el pegamento, añadimos los otros imanes, pero con la línea roja hacia abajo. Y hacemos lo mismo para ambas partes impresas en 3D. He soldado unos cables delgados a la PCB. Hay que hacerlo rápido ya que estas PCBs no aguantan altas temperaturas durante mucho tiempo como una PCB normal. Coloca la membrana encima de las piezas 3D. Luego le ponemos con cuidado el otro lado y las juntamos. Y la PCB ahora debe estar apretada entre los imanes. Podemos ya probarlo. Y primero lo conecto a un generador de señales y le aplico todo tipo de señales y frecuencias. Y funciona mejor de lo esperado. Y suena bastante fuerte. También lo conecto a un módulo de bluetooth como este. Y luego conecto mi teléfono y le ponemos algo de música. Bien, el módulo de bluetooth no tiene suficiente potencia para un altavoz, pero funciona bastante bien con auriculares. La calidad del sonido es bastante buena y tiene buenos bajos si lo tienes cerca de tu oído. Pero obviamente un altavoz suena mucho mejor con una carcasa. Y como aún no tengo el diseño de los auriculares, lo haré en un video futuro. Pero por ahora solo hacemos el altavoz, el módulo, ya que si no, este video sería demasiado largo. Hice una carcasa simple para que podamos probarlo mejor con música y lo conecto a un pequeño amplificador barato. Pero claro, este altavoz está hecho para auriculares, así que este amplificador es demasiado. El sonido está saturado y la membrana vibra tanto que golpea los imanes y suena mucho peor que el pequeño amplificador de bluetooth. Es por eso que se escucha como un zumbido. Pero quito el amplificador y para hacer una respuesta de frecuencia barata, estoy usando este software gratuito llamado REV, que podrías descargar desde abajo. Esto aplicará un barrido de frecuencias bajas hasta frecuencias altas. Y escucho el sonido con mi micrófono. Y obtenemos esta curva. Y tengo que decir que soy nuevo en las mediciones y respuestas de audio, así que no sé si es una buena o una prueba mala. Pondré un enlace debajo para este video, para una buena explicación sobre las pruebas acústicas, así que mírate este video. Pero al menos podemos ver que este altavoz es capaz de reproducir sonidos hasta 20 kiloherzios, que es la frecuencia máxima que más o menos los humanos podrían escuchar. Y es bastante estable a partir de los 600 hercios. Pero el altavoz suena mejor de lo esperado. Y he colocado el altavoz cerca de mi oído, junto con una almohadilla para auriculares, y el sonido es muy bueno. Es difícil que te des cuenta con el micrófono de la cámara, pero que ganas de hacer ya los auriculares con estos altavoces. Con el módulo de Bluetooth suenan muy bien y un poco diferentes a los auriculares normales. Y bien, así es como diseñé mi propio altavoz planar. Usando esto, en el próximo video haré mis auriculares con altavoz planar, que podrían tener Bluetooth, batería recargable y otras partes interesantes. Así que estad atentos. Y si quieres probar mi mismo altavoz, descarga todo lo que necesitas con los enlaces de la descripción. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Bueno, y ahí se ha acabado otro video. Espero que te haya gustado y que has aprendido algo nuevo. Y como ya sabes, para hacer mis proyectos ponen esto mucho tiempo, máquinas y un montón de modulitos. Y gracias a vuestra ayuda en Patreon puedo comprar esos modulitos. Así que muchas gracias a todos mis patrones y además a todos los que miran estos videos y dan likes, comentan, lo comparten, etcétera. Porque eso ayuda muchísimo mi canal.